¿Cómo andan los chicos? Ah, bueno, bueno ¿Puedo buscar a la Hola, hola, por favor a los corredores Que retiren los autos del costado de la plaza Por favor, disparan los camioncitos ¿32? Sí Mira todo el baño 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! 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 vamos Marciano, vamos vamos Marciano, vamos vamos Marciano, 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 vamos Marci ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! vamos de ahí está ¡Muy bien! Cuidado, Román, anda más de este lado. ¡Vamos, Gabi! ¡Vamos! ¡Ya estamos! ¡Vamos! 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 ¡Bravo, chica! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien, mamá! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡Bravo! ¡Bravo, chica! ¡Bravo, chica! ¡Bravo, chica! ¡Bravo! Gracias.